Este viernes 25 de enero es el día clave para que el suboficial PNP Elvis Miranda Rojas conozca si continúa o no en prisión luego de la audiencia de apelación a la prisión preventiva de 7 meses otorgada en primera instancia, que se desarrollará a partir de las 9 de la mañana en la Corte Superior de Justicia de Piura. Estoy totalmente esperanzada en que así sea, me le concedan la libertad a mi hijo porque es injusto que él esté encarcelado por actuar con su labor. ¿Se van a presentar nuevas pruebas para que se pueda revocar? Ya los abogados están trabajando en ello y espero que así sea. Visiblemente mortificada la madre del efectivo policial, afirmó que la familia se encuentra destrozada por la reclusión de Elvis Miranda en el penal de Río Seco, tras haber abatido a un presunto delincuente en una intervención policial. No tenemos vida desde hace una semana que pasó todo esto, nos cambió totalmente la vida. Mis hijos somos muy allegados con mis hijos, ellos paran ahí con nosotros, un día trabajan, un día están en casa y mi hijo pone la chispa siempre en la casa, es alegre. Lucy Rojas manifestó que ha recibido ciertas amenazas de familiares y amigos del oxiso a través de redes sociales, en tanto reveló que su hijo permanece aislado de la población carcelaria en el centro penitenciario de Piura. El día sábado que correspondió ver a que entran mujeres y el día domingo que entran los hombres, ahí el día sábado lo vi y el día domingo lo vi mi esposo. ¿Qué han conversado con él? ¿Qué han logrado tener conocimiento luego de esta prisión preventiva? Simplemente darle esperanzas porque cada rato me pregunta mamá, ¿qué dice la abogada? Mamá, ¿qué dice la abogada? Darle esperanzas de que todo va a salir bien, de que yo estoy con su papá, su familia luchando para que así sea, que toda la institución está apoyándolo, la población. Que tenga esperanzas, que se entregue a Dios. Los padres de la gente del orden ratificaron que el deseo de su hijo es volver a desempeñar su profesión como policía, pero que se oponen a que él retorne a la comisaría de Tacalá. Asimismo confíen en que la decisión del juez en la segunda instancia sea favorable para que su hijo pueda afrontar el proceso en libertad. De verdad que paro orando que sea así, que Dios los ilumine a los jueces para que tomen esa decisión. Estoy orando que sea así. Confía en Dios que mañana todo salga bien. Estoy confiando en Dios y a todo el que cree en Dios, hago una oración para que ese día sea positivo para mi hijo. Agradecieron el apoyo brindado por toda la población y la institución a la que su hijo pertenece, además del respaldo del Ministerio del Interior, que ha anunciado que el titular de esta cartera, Carlos Morán, estará presente el día de mañana durante la audiencia.